No te deje caer, por ejemplo, no puedo estar contigo bien Y siento mi cabecito, la madre ya está diciendo Por ejemplo, si quieres todo Yo te amo, te quiero vivir sin ti Me muero, te amo, te quiero vivir sin ti Viviendo, te amo, te quiero sentir Tu eres tu amor, te enamoró Tengo que irnos, te miras, te miras Te enamoró 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 Y si quiero Cause mi vida